Te vas Te vas Me han contado mis amigos Que no quieres mi cariño Que estuviste aquí a mi lado Para hacerme sufrir más Adiós Ya no puedo evitarlo Siento desangrar mis venas Y me duele aquí en el pecho El vacío de tu adiós Te vas amor Recuerda siempre cariño Que yo te esperaré Hasta que vuelvas conmigo Te vas amor Me dejas triste y herido Con este adiós Me está doliendo tu olvido Adiós Ya no puedo evitarlo Siento desangrar mis venas Y me duele aquí en el pecho El vacío de tu adiós Te vas amor Te vas amor Con este adiós Me está doliendo tu olvido Te vas amor No puedo evitarlo Si me tiene ningún problema El vacío de tu adiós No puedo evitarlo Gracias.